¡Ah! ¡Hala mucho! ¡Pero! ¡Pausales! ¡Dónde ves a la sala! ¡Este es el estilo original! ¡Para la bandera! ¡Para la selección! ¡Pausuela! ¡Esta es! ¡Pausa! ¡Este es el estilo original! ¡Es la sangre! ¡Es la sangre, yo! ¡Para la selección! ¡Gracias! 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 Y sus patos, sus patos, sus patos Y así Arriba la rica Con la viva piel Puede escuchar Eso, eso Ahora vamos en Nueva Eda Con los brazos para ti Para mami no te ve Para mami no te ve Para mami no te ve Así, así Que rico Con mi sangre Esa persona Esa persona Esa persona Esa persona Esa persona Esa persona Que bonito, que bonito Esa persona Esa persona Esa persona Esa persona Esa persona En la gira Y en bañada Y más Así Lo mismo Seguimos besando Seguimos bailando Chiquito, chiquito Seguí lo Y es el labio Mi ¡Suscríbete al canal!